Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 Estamos aquí con el señor Perejil, hola Hola, buenas tardes Buenas, tenéis su canal en la descripción, vale, y en el día de hoy vamos a jugar una partida en modo guerra Ya hemos jugado, ya tenéis gameplays jugando con este señor en el canal, eh, a que si, hemos jugado en partidas de Fortnite y partidas así Que son partidas muy guapas y primera vez que jugamos en Call of Duty, juntos, ¿no? Sí, 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 sí A ver qué tal se nos da, a ver si hacemos un buen equipo y vamos a ver qué tal Cuando empiezas atacando aquí, se te ponen las torretas y te empiezan a disparar, no sé qué está haciendo esta gente, eh O sea, no tengo idea, a lo mejor es que se está centrando para otro lado Pero es que no tiene sentido porque, ya te digo, yo las otras partidas que he jugado, se ponen, o sea, hay tres torretas por búnker Y se ponen todos ahí a disparar y hoy, bueno, ¿has visto alguna torreta disparando? O sea, yo creo que esta gente estamos jugando, pues, contra gente que no tiene ni idea, eh Estamos capturando el búnker enemigo Hombre, pues mira, yo qué sé, al menos si ganamos, ¿sabes? Por eso que nos llevamos, ¿sabes? Vale, es que tienes yo también Uf, chaval Estamos tomando, bien, 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 bien Vale, esto, perfecto, vamos al otro, vamos al otro Sí, 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 guay, esta gente son un poco guiomalos, eh Sí, porque yo realmente no es que sea especialmente bueno No, no, yo tampoco Y menos en el modo guerra, tío Vale, con un escopetazo, bruno, madre mía, madre mía, madre mía, señor Estamos capturando el búnker enemigo Eh, tío, pero, de verdad, que son súper malos Que estoy aquí a... los estoy reventando a todos, tío Mierda, porque tengo... Yo estoy cayendo, pero vamos Ya está, ya está, venga Yo creo que en este mapa nunca me había hecho el objetivo tan rápido No, la verdad es que lo hemos hecho bastante, bastante bien, eh Sí Me acaban de reventar la explosión, pero bueno, no pasa nada ¡Lanzamiento enemigo inminente! Vamos para allá Vamos, vamos, vamos ¡Destruye! Pero pasa que perder en el modo guerra es bastante frustrante, eh Cuando tienes tus compañeros que no van a por los objetivos Yo me pongo muy nervioso, tío Sí, sí, tío, sí, sí Vale, un camperillo aquí dentro Muerto Vale, vamos a abrir esto Explosivo, nosotros entramos por la izquierda Yo estoy entrando aquí por la derecha, ¿sabes? Vale Prompopuerta ¡Oh! ¡No me he tomado de la ventana! ¡Qué mongolos hoy, tío! Vi un camperillo ahí ¡Qué mongolos hoy, tío! Me he puesto a cubrir por la puerta, pero no me he puesto en la ventana, ¿sabes? Qué especialista que soy yo ese, ¿sabes? Vale, abro la puerta del centro Vale, vale, está abierto el centro Entro, entro Buah, entro muy al... Vale, muerto, bien Vale, vuelvo allá, vuelvo allá, vuelvo allá La derecha también está abierta, ¿eh? Destruyan los equipos de comunicación Vale, vuelvo, cuidado Vale, entro por la derecha ¿Va a destruir los equipos de comunicación y estos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dispararles y ya está o qué? ¿O cómo se hace? Creo que sí Sí, sí, vale Vale, vale Lo he destruido ya uno Sí, sí Vale Vale Madre mía, chaval Ya veis, o sea He jugado súper poco, tío Bien, bien, bien Pero ¿dónde está la gente, tío? No entiendo nada No tengo ni idea Pero yo estoy aquí... ¡Ah! ¡Mierda! Me ha caído uno del techo ¡Mierda, tú! Buah, me he reventado con escopeta Vale, vale, vale Madre mía El que me ha caído a mí también Oye, pero jugar al modo guerra mola, eh Y jugar así con gente aún mola más Porque, claro, tiene como más estrategia que una partida normal, por ejemplo, ¿sabes? De todo lo por equipo Claro, claro, claro Sí, sí, sí Y va ahí jugando más con gente y tal Juega con gente... Si se juega bien, en plan, no a cada uno a su bola Ya, ya, en plan, en serio, en plan Venga, entro que por aquí, entro por acá Lo que pasa es, tío, que contra esta gente ya lo estás viendo Es que tampoco hace falta mucho... ¿Dónde está el que nos falta? No, la verdad que no Vale, ya está Venga, reventaos Vale, perfecto, pues... Vamos para allá Bien, bien La partida de guerra más fácil que he jugado en la vida, tío Vale, ahora es lo de poner bombas, ¿no? En los cañones de artillería Vaya, me acuerdo Vale, para allá han tirado ellos un suministro, ¿eh? Yo voy por la izquierda ahora mismo Voy por la... Estoy contigo Hay un tío en la torreta esta Voy a dar la vuelta Ah, hay una vez conmigo Nada, hay uno, ¿eh? Me han reventado Hay dos, creo ¡Ay! ¡Hostia, hostia! Hay que haber más Vale, hay un tío aquí En algún sitio ¡Holo, holo! Un tío campeando con el lanzallamas, ¿sabes? No jodas, tío, ¿en serio? Ahora está nacido mejor, ¿eh? Vale, a ver Granada por ahí Vale, coloco explosivos, coloco explosivos Coloco explosivos Te cubro, te cubro, te cubro Vale ¡Explosivos con... ¡Ah! ¡Mierda, me ha quemado! ¡Mierda! ¡Ah, han tirado, ¿no? Ah, joder, tío Tío, la maldita de la torreta está en el medio, tío Vale, coloco otra vez, coloco otra vez Estoy viendo, lo estoy viendo Tiro granada Buena Vale, ahora defender Defender esto es súper complicado, ¿eh, tío? ¡Mierda! Es que me han reventado granadas, tío Claro, es que lo que tiene el espacio ese ¿Vale? ¿Vale? ¿Se lo comes o...? Vale, vale, bien, 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 perfecto Ah, se tiene que poner dos, además Ahí, o sea, tres No jodas Vale, uff Estoy colocándolo Vale, 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 vale Te cubro, te cubro ¡Una granada! ¡Mierda! Le ha ido de volver, pero me ha flotado en toda la mano, ¿sabes? Me ha quedado, me ha quedado manco, ¿sabes? ¡Fuuul! El tío ahí me ha reventado en escopeta Venga, 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 venga Un segundo más, un segundo más Bien, venga, 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 venga Vale, vale, vamos, bien, vamos Son tres, por ejemplo Uff, hostia Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Jotia Lo ha matado, ¿no? Con la escopeta Sí, 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 el mismo que... O lo que sea Venga, vamos para allá Muy complicado, tío Sí Vale, solo queda una Vale, está colocando este tío de aquí Vale Bien, 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 bien Yo estoy poniendo esta puerta Esta sí, esta sí, esta sí, ¿eh? Venga, chaval Mierda, me ha matado, tío Tranqui, tranqui, tranqui ¿En serio? Explota, 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 explota Bien, perfecto Perfecto, va por B Uff Hemos colocado explosivos en la cillería Perfectísimo, perfectísimo, tío Vale Oye, o nuestro equipo lo está haciendo muy bien O esta gente está haciendo realmente poco, ¿eh? Yo creo que esta gente Son unos inútiles Porque si no Es que no lo entiendo de verdad Es posible, tío, es posible A ver, que vea desde lejos A ver, ahí está por ahí Vale, yo no adentro he dado a quien se ha grabado la granada Uy, loco Tío, tío, pero esta gente, tío Está ahí dentro Está cubriendo, vea, aquí a fuego, ¿sabes? Hombre, es lo único que les queda, pobrecillos Está cubriendo ahí Que dice, este ya no lo quitan No Pero es que en realidad aquí Cuando estás intentando meter las bombas En realidad, o sea, mueres muchísimas veces Y aquí estamos O sea, que estamos matando Bueno, estoy matando al menos yo bastante, ¿sabes? O sea Son Es que son muy malos, tío Son muy malos, o sea Son muy malos, tío A ver ¿Está poniendo a un bombadero? A ver, a ver A ver, a ver Granada por ahí Buena Vale Se la comen, ¿eh? Se la comen, se la comen esta Vale Cuando explote Enseguida voy a meter otra, ¿eh? Cuidado ¡Costilla! Te he visto ¡Qué cagada, tío! Vale, bomba colocada Perfecto, perfecto Voy para dentro otra vez ¿Sabes? Que me he comido el explosivo Me he comido una bomba Yo lo estaba pensando Digo, no sé si la explosión Mata a los aliados Pero he dicho En buscar y destruir, sí Así que aquí supongo que también ¿Sabes? Y me he apartado Vale, coloco a ver si Ah, bueno ¿Estáis colocando yo? Vale, están colocando bien Grada ¡Uy, mierda, tío! Ya he hecho hace por ver Porque nunca me da tiempo, tío Vale, cuidado Uf, chaval ¡No! Vale, voy a entrar por el lado Voy a entrar por el lado Tío, ¿en serio? Tío, no, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Por lo bien que lo estábamos haciendo, tío! Bueno, pero es que aquí atacar En realidad es súper complicado Ya hemos llegado súper lejos Esto al revés Esta gente No llega ni a los búnkeres Ya verás No, esta gente No creo No creo ¿Ahora qué? ¿Se cambia y ahora estamos defendiendo? ¿O cómo? Claro, ahora somos nosotros Los que defendemos Tenemos al enemigo encima Atacará sin piedad Pero no podemos permitir Que nos derroten Ahora nosotros somos los que estamos en los búnkeres Sí, 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 sí Pues a torretas Y a reventar esta gente Ya ves Aquí te hinchas Pero vamos Aquí matas un montón, ¿eh? Pero muchísimo, tío Hay jugadores que La mayoría son bots ¿Verdad? Sí, sí Te dan 10 puntos solo por los bots Pero bueno Mola igualmente, ¿sabes? Te da la sensación de dices Venga, venga Reventamos a un montón de peña Uh, me han reventado De un tiraco en la cabeza Lanzamiento enemigo inminente Vale, vale, vale Defiendan los búnkeres como sea Vale, a ver ¿Dónde está la gente? Bien, 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 bien Toma, tira con toda la camucha que me he llevado Vale, vale, vale Uh, ¿en serio me ha metido una granada? ¿Cómo? Hola, me ha metido una granada Justo por el agujero de la torreta No me lo puedo creer ¿En serio? Sí, sí, sí Porque el tío estaba súper cerca, ¿eh? Por eso, pero, joder Uf, chaval En las que no estás a cubierto, tío Es súper complicado Porque ahí te comes un tiraco de francotirador A la primera Sí, ahí me he comido yo Eh, en A, en B ahí Sí, sí, sí Me acaba de matar por la espalda Voy a ver, voy a ver Vale, chaval, le he matado a los snipers A ver, ¿dónde está la gente? No hay gente nada, ahora Voy para, voy para Vámonos Me pone muy nervioso, tío No ver a los snipers, ¿eh? Vale, he visto uno Oh, no llego, tío No me lo puedo creer Vale, veo uno, veo uno Perfecto, cabecita Muy bien Vale, ahí, otro Adentro Vale, perfecto Madre mía, ¿cómo te hinchas aquí? Ojalá hubieran rachas de bajas, tío Vale, me ha matado dentro del búnker, ¿eh? Ojo que están en B Dios, qué tirado me ha dado, tú Vale, vale, vale Vale Madre mía, qué concentración ahí, tío Vale, me metí una granada aquí Venga, claro Claro que sí, correcto Vamos No están llegando, ¿eh, tío? ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar? ¿Dónde está el tiempo? Dos minutos cincuenta Uf, sí, es mucho tiempo, ¿eh? Están asegurando un búnker Ojo que perdemos B Acabamos entrando normalmente, ¿eh? Sí, 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 hombre Pero están tardando muchísimo igualmente Están pillando B, están pillando B Sí Ah, reventado, ya está Vale ¿Ya? Vale Sí, 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 estamos bien Oh, entran en B Joder Vale, vale, vale Yo me estoy hinchando aquí con el Franco de una manera, tú Madre mía Aquí me saco yo los tiros estos que da gusto, ¿sabes? Es que además es relativamente fácil entrar en los búnkeres porque es eso, ¿sabes? Mierda, déjate nada, déjate nada Me ha venido con una escopeta, tío Voy Es que es fácil porque los van capturando poco a poco Y nosotros no podemos regenerar, ¿sabes? Entonces los van A ver, aquí está abierto Se puede construir paredes también, ¿no? ¿O no? Eh... Ni idea A ver Sí, sí, se puede construir, voy a construir la... Muy bien, vale, venga Aquí construyendo paredes, estupendo Sí, sí, las puertas y tal Las que destruyen las puedo... Reconstruir de nuevo Hostia, tío Joder Con las escopetitas, ¿sabes? Quito la peña aquí con escopeta Entra con escopeta, ¿sabes? Y no te da tiempo ni a verlos, ¿sabes? Ya, ya, ya He defendido ahí... Está casi capturado, tío Lo tienen casi ya, tío Estoy intentando aquí defender aquí como sea Han vuelto a entrar por el centro Vale Oh, qué campero, tío Entran por el centro, ¿eh? Cuidado ¿Están entrando por el centro? Sí, por el camino del centro Porque han tirado la pared y ahora están entrando Estoy ahí yo Cuidado Vale Voy a intentar reconstruir de nuevo la pared esta A ver si me dejan Vamos, 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 vamos Madre mía En un Colocity construyendo, estupendo Oye, estamos aguantando como unos campeones Es que podemos ganar ya ahora la partida, ¿eh? Va a romper la pared desde dentro Entra por la pared desde dentro, estoy yo aquí Se pongo entre el menos ¡Ah! Me ha matado Mierda Muy valiente iba yo, ¿no? Me parece Quedan 10 segundos Están súper valientes, ¿sabes? Tú, hay un tío aquí Y no sé de dónde está Ahí está Mierda Lo he matado Vale Aguantamos ¡Hala, madre mía! Aguantamos el... ¡No! ¡No! ¡Pillan a! ¡Pillan a! ¡No! No me lo puedo creer, tío Victoria, victoria, victoria ¡Bien, bien, bien! ¡Buah, chaval! Madre mía, no han llegado a capturar a los dos, tío Increíble, ¿eh? ¡Qué artistas! Increíble, tío Nosotros hemos aguantado mucho mejor que ellos Creo que nunca había visto una paliza tan grande en el modo guerra, ¿eh? Zackれない, vale tosipo! Me lo puedo creer, tío